saludos amigos trego y félix hoy es miércoles está haciendo una calor brutal ahorita andaba con yang por allá en humacao estaba en home depot hacía una calor pero una cosa insoportable y mira todavía está haciendo un sol brutal allá y si notan aquí en el barrio cuando llegamos ya está haciendo un poco de sombra y es debido a la cantidad de lluvia que está cayendo hacia el otro lado del yunque que sería el área metropolitana ayer tuvieron inundaciones estuvo bien pero bien perdido mucha lluvia y hoy anunciaron que va a ser algo similar pero hoy pues la nube llegó hasta el lado de acá está tapando el sol ahí está saliendo de nuevo ahorita estuvo bien tapadito y estaba bien frío ya sabe que bajo la temperatura bastante y miren para allá qué hermoso está el cielo voy para humacao o no sé aquí en agua estamos buscando una pieza para la guagua unas piezas para el lavamanos dos o tres cositas y vamos a buscar almuerzo ando con mi hijo iván que está por ahí esperándolo era lo allá y y nada esto estoy esperando que el agua va bote el vapor hizo que tiene abrito los cristales y estoy esperando que enfríe un poco y aquí vemos a mi hijo esto iván que que dicen trucos los halateros y tengo a mi hermano sado allá que aprendió con un iván está de training y lo tienen con una pota spray porque dijeron que no no así que empieza no puede no le pueden dar el compresor y pacha está pendiente bueno vamos vamos a ver cómo bajar como mi hermano está bregando el asunto de pintar el carro es el carro de mi hermana la que vive en houston que ya tiene un carro también por acá igual que yo vivimos fuera y tenemos cositas por acá pero cuando usted necesite un bombo jalatero pueden llamar a mi hermano mi hermano está por ahí y él pinta lo mismo raspa que pinta dicen y y escucha pero para tirarle muchas rápido ahí muchas en training pero todavía no le dan el compresor y mal dijo no más que con el pot spray porque el compresor muy peligroso para él pero miraba quedando bien esto de un avión de noche y así que si necesitan un carro pintadito económicamente llamen a yankee paint shop porque aquí le pintamos el carrito a cualquiera si se ha dado antes pintaba la nevera que está guardando cuando pintaba la nevera si aquí se pintaba la nevera todos los años pero bien por todos lados pero mira ya eso ni se pinta la nevera porque ahora viene aluminio y una cuando se cogemos las botas antes no antes era la nevera duraban años y años gringo 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 esta mancha de la américa como dijo mira que venga la parte de atrás de él pues no lo va a notar ahora que mire por el espejo retrovisor que vaya frente ni lo va a notar porque él como es altito pues no se nota no se ve pero está bien ni me necesita ni cuenta se va a dar cuando vea el vídeo oye empezado hoy hasta que 10 hoy hoy es el día cumpleaños de nuestro hermano saúl muchas felicidades donde quiera que estén saúl hoy está celebrando su cumpleaños allá en el cielo y nada esto también algún día nos uniremos cantaremos juntos donde sea pero vamos a ver mira la calor se está yendo y el sol quiere salir de nuevo cuando queden bolitas que esté pintando usted con un tape y con el mismo tape saca la bolita así que con el tape le sacan las bolitas rápido que es eso y ahora había estado con la parte número 2 que es el clear final O el clear este y vamos a ver cuantas veces le tiro esto? cuantas tapas? es una una como polvoreadita espera para el minuto y decir porque si no se chorrea vamos a ver ahora que me da bueno es un sechorreado chorreado vamos a dejar de eso pero ponga mucho se enfoca a la gente bueno la sesión de clases de la de pintura ha terminado por el día de hoy está haciendo una brisa bastante buena y los perros no sé dónde están esta es érica o la guagua a ver no no está para tener que estar metido en la piscina gringo todo lo vista costaba gringo este pacha ese que yo voy a trancar me llegó esto por correo ayer es de luz y griega santiago y luz y holanda yo creo que era fue la que no conocimos y indicar con su marido con su esposo y también fue la que me envió el collar me envió a me veo varias cosas al cuadro sino el poema y no se me habrá enviado otro collar para pacha bendito y lo he buscado y no no a nadie no se sabe y de pacha y el collar lo empeñaste en el poncho quizá no se estará enviado bueno gente ya recibí el paquetito de luz santiago santiago como había dicho ella fue la que me envió el collar citó de pacha que se perdió y así nada mira para lo que me preguntan de mi dirección aquí está 17 07 el duque en aguado puerto rico 0 0 7 18 siguiente algunas personas me han pedido la dirección sabe yo no estoy invitando a nadie que se ponga enviarme cosas pero al que les haga de corazón pues bienvenido sea y se lo agradezco muchas gracias yo sé que siempre va a haber gente que va a decir y nada ahí está dejé la guaguita para que allí oye pero si el guardia la lleva a montar llegamos a meri's auto par en aguabo a comprar unas cosas y pusimos los shocks ayer pero ahora está haciendo ruido no sé unas varillas que hay que comprar bueno fuimos y compramos las piezas 24 dólares las dos baratísimo y ferretería comercial y rentable aquí y ahora que vamos a comprar aquí el más barato se vende en aguabo este es la mejor ferretería que hay en aguabo este es la mejor ferretería la mejor ferretería que hay en aguabo y aquí si no lo tienen lo van y lo sacan por ahí se lo inventan y baratísimo el mejor precio ellos lo igualan es la pregunta mira él consiguió esta extensión con un tapón plomero de grandes ligas y allá hay otro plomero que le está diciendo a él lo que tiene que hacer que le ponga el pan holson y mira ahora no sé ahora la joven aquí ella dice que ya tiene la solución vamos a ver mire gente compro todo esto mira esto este montón de cosas y no llegó a 20 dólares ustedes que están en la diáspora están pagando de más venganse para puerto rico y mira me sobró chavo para que me vaya y que para ver el king y la funda es gratis no es como otro sitio que cuántas bolsas se va a llevar tienes que marcar y te cobran me den warm a la abe mariana esto es el servidor atendido por su propio dueño y por su jefa también la jefa el dueño dije no de la cerveza mira esto tengo una notita y tres mil bloques favoritas a las dos cuando está el sol bueno te quedaste pensando ya se vieron el aguacero que está cayendo para cura boca agua cesárea y para la área metro tienen que estar bajo el agua pero en las noticias ya y a ver qué dicen siento mucho que esa gente es que hoy es el primer día de clases el tapón debe haber estado brutal y ahora con toda esa lluvia bueno llegamos aquí a un mercado y hemos visto varias patrullas por ahí vi un tipo ahí con una bandera y una sombrillita de multicolores y no sé será lo de raymond el día de hoy alguien que me diga porque eh yo ni me acordaba de eso yo creo que el super rafa venía para acá yo no yo no hice esto mira más policía municipal grúa eh no sé cuál es el show donde que va a salir raymond de los macabos estamos en los macabos los macabos grandes supuestamente de walmart tengo una cocción de aire con una charleta comprando la charla unos tenis hay bastantes personas aquí para los de raymond llegamos a roger electric tengo que comprar las cosas y salir rápido antes que no coja ese tapón bueno mira donde está el super rafa metido ahí vamos a ver vamos a salir de aquí antes de esto los voy a esperar ayer en icacos primero tengo que llegar a la casa a llevar estas cositas y darme un bañito y hay que comer hay que almorzar hay que almorzar hay que buscar algo a almorzar pacha desde bajo pacha llegamos llegamos de regreso esto me dijeron que ya Rimos salió estaba hablando con los guardias municipales los policías municipales de Nahuau me dijeron que ya acaba de salir de Humacao son unas tres horas y pico que va a tardar en llegar a malecón de Nahuau y estaré yo allí presente para recibir a Rimos por alcaldesa nada pero voy a estar ahí bueno gente miren la cantidad de agua esa nube sota que está ahí sobre Gurau y Caguas para el centro de la isla está cayendo granizo pero nada ya almorzamos y tengo aquí la cajita que me envió luz así que lo que vamos a hacer es hacer un opening para la dirección aquí y aquí está pacha pendiente pacha mira lo que hay aquí una cajita vamos a ver oh me huele a perfume ay virnes no me diga ay no me diga yo lo que vi ahí a mi perro duque ay virnes agosto primero 2022 aquí de nuevo enviándole unos engañitos espero lo disfruten que estás hablando ella dice que parece que la peste mía que llegó allá por si estuvieron aquí los jabones maja son para May y para tu mamá ya que es el jabón preferido de las viejitas y a Dali no usted es de una vieja a mi mamá le encantaban y una gorra muy especial para ti y Dali bendiciones saludos a todos Luis y Miguel viste Dali te mandaron maja porque los viejos y así que wow mira esta gorrita a María bendito oye el perfume ah son los jabones yo sé que era perfume es jabón es que huele a viejita y yo estoy acostumbrado ya a hueler viejitas aquí a mis mamás que no están pensando que no es Dali mira Luz me envió esta gorrita está este servidor y el perrito ese es Duque el fallecido Duque en Descanse en Paz y él es el papá de Erika a ver que chulo ese es Erika Pache es de Duque no lo hay ah si tiene está aquí más blanco sí Erika mira tu papá no te pasó pensión no lo mira mira Iván es Duque viste el dito Duque la cara más blanca Erika mi perrito Duque ese sí que lo extraña pero muchas gracias muchas gracias me trae muchos recuerdos y este es para Dali y dice estoy contigo y te cuidaré donde quiera que vayas Genesis 28 Dali mira Dali de luz que bonita no tengo gafas para ver ah la que las viejitas y nada pero aquí están los jabones de maja para los maíz mía tengo dos madres muchas muchas gracias yo estoy seguro ah mi maría que rico huele Dali usa maja no sé cómo se abre pero es por el otro lado mírenlos aquí los jaboncitos tres jaboncitos son por caja huelen muy bueno huelen muy bueno sí gracias gracias a todos los jaboncitos y los grabaré mira huelen normal viste ya la primera viejita lo huele huele bueno muy bueno Pacha quiere huelerlo te gustó ¿verdad? ah Duque muchas gracias muy bonita y ya Dali encarchó la de ella con su dubi ¿sí? Dali ¿sí? ¿cómo te quedan? ¿dónde le papita a los perros? con el dubi no papi donde llegue la nublazón si llega hasta ya un Macau pero se nubló por la playa en Aguagua así que va a estar por lo menos un poco oscuro para cuando lleguen esa nublazón que es gigantesca está bloqueando el sol que en otro a esta hora todavía estaría bien fuerte son las tres y pico y ahora que el sol está bien intenso pero gracias a Dios pues esa nublazón que está ahí bien grandota pues está bloqueando el sol Dios es maravilloso yo sé que esa caminata de ritmo es por una buena causa y y Dios lo sabe está ayudándolos voy a bañarme para ir ahorita al pueblo estaba esperando los topes del gabinete pero vieron que llegaban como a las 4 bueno llegué ahora aquí a Aguagua y aquí están los muchachos mira llegó Raymond vamos por aquí aquí está este es el 96 vamos por aquí está el por aquí mira se va a preguntar esto a qué hora llega Raymond si llegué a verlo llegó tarde llegó tarde bueno estamos aquí en Isca con los muchachos municipal de Aguagua la buena gente buena gente llego aquí al malecón de Aguagua y me encuentro con la gente linda mira de casualidad de Jersey City para donde voy con mi hermano en septiembre en septiembre nosotros vamos ok si en septiembre 21 y ya estoy pensando hija pues quizás va a estar en un mes y pico o el negocio está bueno pero nada pero mira tenemos a Carlos tenemos a Juan a Jenny a Fátima y a Erika que está por allá viste y me acuerdo todavía queda algo aquí ¿sabes por qué? no porque todavía no me da un mojito llegué ahora yo no he tomado nada todavía estoy clarito de aquí ahorita me dicen quien era esa gente ni me voy a acordar y allá está la niña de la otra niña por allá y el grupo grande están quedando humildemente en Palmas del Mar y ellos quieren enviar un saludito a alguien allá en Jersey City o en donde sea hermano mío Gilberto que vive en Filadelfia que también te sigue ah en Filadelfia ay muy bien y ¿dónde Filadelfia? en el norte de Fili ¿no? ¿cómo se quitaste? ¿verdad? no es para el norte para el norte ¿verdad? se llama el Nolis si 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 y y Juan aquí alguien envió un saludito por ahí a todo mi gente hispana latinoamericana y los compatriotas nuestros ahí al lado el charco ahí al otro lado del canal de la mona porque esos nuestros hermanos y a todos esos dominicanos que me siguen los quisquellanos mira aquí hay uno un saludito a esa gente de Quisqueya Quisqueya la bella y ustedes un saludo para toda mi gente de República Dominicana a mi gente de la de la isla de Quisqueya la bella muy bella un saludo para todos está bien lo hizo bien y usted vamos a ver bueno yo le mando un saludo a toda mi gente de Jersey City a los costos somos de nosotros Jane que or repair y Montgomery or repair a mi Montgomery or park gracias por todo wow tremendo es un anuncio y ese Montgomery or park el tuyo así como se llama y carlos y carlos no pero como se llama el negocio oye que no jfk que es para juan y carlos no no ah pero carlos con k con la c no pero j and k no no son mis hijas ah las niñas ok ok ahora las iniciales de las dos niñas ahora si ahora acá ap mira esta gente visítenos allá en New Jersey y va a ver si nos encontramos cuando yo vaya allá en septiembre nunca sabe seguro que si tú eres de los meds verdad no yo soy Jackie ah era estado mira mi hermano que ese yankee olvídate el andado dos chivas en estos últimos días pero nadie lo sabe Boston le dio una blanqueada y Tampa Bay le dio otra blanqueada pero eso nadie lo sabe porque ellos están de vacaciones y él no lo sabe tú no lo sabes verdad y tú de Juan del partido tú eres yo soy el que le gana a los yankees ay 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 yo lo pierdo yo lo pierdo el que le gana los yankees es que cualquiera que le gana ella que hizo mucho y ay si mi hermano llega a estar aquí ay 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 pero mira gracias muchas gracias Carlos y Juan y Fátima y Jenny por seguir el canal y se le agradece y a toda esa gente de allá de New Jersey bueno bueno mi gente estoy aquí en Ikakos y el primer mojito de la noche de Vitalia que estaba el Coast Guard Auxiliary de Boston wow mira que interesante y Coast Guard Auxiliary tremenda labor que hace esa gente son muy buenos los auxiliares del Coast Guard tremendo y he estado en la base de Boston allá donde están los italianos allá arriba tremendo el lugar y nada pero y estoy aquí en esta un mojito el doctor mi hijo puede hablar uno o dos semanal pero estoy cogiendo suave con las bebidas alcohólicas ya sabes como no quiero embriagarme ni nada y hacer las cosas bien quiero hacer las cosas bien poco a poco lo voy a ir dejando pero por lo menos no quiero embriagarme comer nota pero mi Dalia de nuevo gracias y gracias por por haber estado en el Coast Guard Auxiliary muy importante bueno gente me ha llegado tremenda pechuguitas dos pechuguitas con papita y tengo un mojito este es el segundo mojito del día y el último y este viene y se dice muchas gracias muchas bendiciones para ti y familia de parte de Pedro y Mili de West New York en New Jersey y espero ver viernes de alitas en tu casa yo también quiero ver viernes de alitas en mi casa estoy loco ya por abrir el sitio allí pero vamos poco a poco pero vamos a hacer uno le prometo ya pronto si así Dios lo permite y lo vamos a pasar bien por ahora va a ser miércoles de pechuguita tengo un hambre pero gracias gracias por el mojito Pedro y Mili se le agradece de todo corazón bueno gente tremenda noche bajé solamente dos mojitos con poquito alcohol así que estoy bien Ana no le echo azúcar así que estoy velando el azúcar y también velando el alcohol pero vine aquí para compartir con con mis amistades y con Ana con Máquinas y el resto de los muchachos estuvimos hablando un rato ahí y conocí también a Carlos a Juan a a Jenny y a Fátima de allá de New Jersey y estuvimos conversando un rato linda gente de allá de New Jersey mitad puertorriqueño mitad dominicanos la familia completa que bueno fue el haber compartido con ustedes tal vez nos veamos allá en New York cuando vaya en septiembre si miran allá ahí está estoy estacionado hay mucha gente por ahí pero Raymond Arrieta está durmiendo por ahí tiene como un trailer y se está quedando porque mañana va a salir desde Nahuabo hacia Ceiba llegué tardísimo porque desgraciadamente pues hoy me iban a entregar los los el tope de piedra de los gabinetes y el muchacho había dicho que venía desde las 4 de 4 a 5 llegó 4 llegó las 5 le preguntaba a Dalí mira a qué hora que vivieron el muchacho dijo de 4 a 5 me dio más tiempo ya me había bañado estaba listo para venir a recibir a Raymond Arrieta aquí en la marcha esa que está haciendo la caminata esa de recogiendo fondos para dar vida y este año le está dedicando a nombre de su padre que resultó que tiene cáncer y y estuve en casa porque yo no quería dejarla Dalí sola allí porque viene una gente unos obreros a trabajar y a ponerle ese tope yo quería estar allí presente para cuando ellos llegaran le pregunto a Dalí mira ya son las 5 y media qué pasó y Dalí pues se molesta conmigo ah que tú preguntas mucho y eso pero es que yo quiero saber si van a venir o no llámalos a ver si van a venir bien si no también bueno ella me dijo pues tú tienes el número pues yo lo conseguí el número lo llamé nadie no contestaba con el teléfono ya a las 6 y media ella recibe un mensaje donde dice que ellos no van a venir porque la luz había ido durante el día y no pudieron terminar el trabajo y van a venir mañana van a venir mañana a las 11 de la mañana y dice pero qué pasa con este país señor sabe ellos si ellos no podían terminar los gabinetes oye ya lo sabían desde temprano pues entonces llamen para que uno pueda seguir con su vida en vez de estar esperándolos ahí en la casa pues entonces contra ellos tengan la cortesía y nos llaman y así nosotros hacemos otras cosas nos vamos y yo podía venir a recibir las rimas aquí a Naguavo y no pude hacer nada de eso por esperarlos a ellos y ella pues me dijo no que tú rápido te molestas que yo estoy molesto sabes que bueno pues ya terminó como molesta conmigo y yo molesto con los muchachos del tope que nos llegaron y nada esto mañana yo tengo una cita a las 11 en veterano que para el psiquiatra o el psicólogo y voy a estar allá así que no voy a estar cuando vengan los del gabinete así que allá que bregue ella porque ella los defiende tanto pero el problema que tenemos aquí en Puerto Rico es que te dicen una cosa y te cambian los muñequitos y no tienen la cortesía ni de decirte mira no vamos a llegar como el de los gabinetes si él no tenía los gabinetes completos y él había subcontratado las puertas de cristal a otra persona y no se las entregó a tiempo pues entonces no hagas promesas que vas a entregar el gabinete tal día pues entonces dime mira para el lunes y así yo no tengo que quitar los gabinetes y así yo me sabes pues entonces lo mismo pasa con el tope te quedas tú esperando entonces como si nada para ellos es como espérame porque tú me necesitas entonces pues eso es el problema que tenemos aquí en Puerto Rico que la gente tú le hablas y dices no que nosotros estamos chavos porque los americanos nos tienen así chavos porque si nosotros fueran independientes mira Singapur mira Japón son islas que han superado y son países de nivel mundial no no es la isla el problema no es la isla el problema en Japón no era la isla el problema en Singapur no es la isla es la gente la gente es la que hace el país y aquí ahora mismo están arrestando hasta la ex gobernadora arrestando la gente del puerto que está sobornando qué sé yo y la de las uniones esto bueno aquí hay un montón de revoluciones y los federales se están llevando a todo el mundo ahora imagínate si no tuvieran nosotros los federales esto tuviera manga por hombro y y no sé y decimos que no que nosotros podríamos ser tan exitosos como Singapur o como Tokio o como Japón qué sé yo jamás por favor dime otro chiste que aquí se llevan que los americanos y que billones al año que ellos podrían estar bollantes por favor aquí la bueno no quiero entrar en política pero el problema no es la isla el problema es la gente mira si la gente no se puede cumplir es una cosa tan sencilla como entregar tu tope o por lo menos avisarte a tiempo que no van a llegar para que tú puedas seguir tu vida nosotros no podemos controlar un país así podemos dirigir un país a nivel mundial por favor cuando yo vivía en Japón y ellos te tú pedías una cita para algo como para el cable esa gente estaba ahí en el mismo momento ya estaba el tipo ahí en la puerta tocándote la puerta a la hora que te decían y venían hacían todo bien profesional y se iban hasta que no no sabes que ellos venían hacían todo y se iban cuando ya tú estuvieras satisfecho y te decían a tal día venimos a tal hora y ahí estaba en esa hora aquí eso no funciona bueno nada ya 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 vamos a calmar me voy a perder la comunión y y no es bueno ahora en algo positivo mi hermano Saúl Sintrón Cabrera él partió con el Señor hace muchos años pero hoy es su día de su cumpleaños y quiero felicitarlo a él muchas felicidades Dios te bendiga Dios bendiga tu alma y yo sé y yo sé que tú estás en un lugar muy bueno porque tú eres tremenda persona y digo eres porque todavía tú existes y fuiste tremendo hermano para mí fuiste mi héroe y te extraño mucho y es muy joven y y lo traigo mucho así que Saúl muchas felicidades así que gente voy a cerrar el video por la noche de hoy en el aquí en el malecón de Nahuahu voy para el duque ahora y espero procesar el video esta noche si no da tiempo mañana viene ya y y vamos a terminar esto lo que está o sea va a empañar tal que sea lo que va a ser pero como dije ya mañana a las 11 tengo lo de veterano así que trataré de ir por la mañana a ver si veo a Raymond cuando salga de allí de Nahuahu con el dron grabaré unos minutos y después partiré hacia la cita por la tarde tengo una sorpresa tengo al viajero Juan Ortega que va a estar por ahí va a ser un viaje a Vieques ya tiene muchas cosas planeadas para ir a Vieques siempre bien activo en eso y y está bregando lo de los tiques de la lancha que se yo y entonces después que él haga eso pues nos vamos a encontrar yo estoy en Veteranos ahí en Ceiba y nos vamos a encontrar y vamos a venir por aquí el maracón a dar un par de monjitos y a caminar por ahí y hacer algún video junto así que estén pendientes a eso así que gente como siempre les digo suscríbase denle like a los videos compártelo por favor comenten cosas positivas negatividad hay de más en el mundo si usted tiene algún problema o algo pues con el mundo o que se yo mejor no comente si no quiere ver el video pues mira no está obligado a verlo y como siempre les digo Dios los bendiga a todos y y nada seguiremos adelante con Dios por delante así que desde aquí el maracón de Nahuau me despido por ahora chao chau